Hoy día vamos a aprender a restar en Yupana. Como vemos aquí, ochocientos quince menos ciento sesenta y seis. Como tenemos cinco unidades, lo colocamos aquí, en unidades. Y tenemos una decena, lo ponemos ahí, y ocho centenas. Menos setecientos sesenta y seis, y en unidades ponemos seis. En unidades ponemos seis, y en unidades ponemos seis, y en unidades ponemos siete. Ahora, como sabemos que cinco es menor de seis, entonces nos prestamos de decena. Y decena con forma diez unidades. Entonces ahora, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 y eso lo colocamos aquí. Como aquí tenemos seis, entonces lo colocamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, y eso lo sacamos. Y esto que sobra, lo ponemos. Y aquí tenemos cero. Y eso también no se puede prestar. Entonces, nos prestamos de centena. Y centena es, como sabemos que centena es cien unidades. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, y eso lo colocamos aquí. Como vemos, aquí tenemos seis. Entonces, de acá también nos sacamos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, seis. Entonces, eso lo ponemos ahí. Y aquí tenemos uno, dos, tres, ocho, diez, y aquí también tenemos diez, y eso lo sacamos aquí. Y nos queda en unidades nueve, nueve unidades. Y eso lo ponemos en unidades. Y aquí en decena, nos queda cuatro decenas. Y ya, eso sería el resultado del resto.